buenos días buenos días buenos días estamos aquí en nuestro primer día oficial en cancún este nos vamos a ir a desayunar saben que es muy difícil estar en un cuarto con un baño siendo siendo nosotros tres mujeres porque traemos maletas como si nos fuéramos a quedar aquí por un mes cada quien pensamos ir a desayunar y luego agarrar lugar en la alberca y luego regresar a recoger y eso estamos aquí entre entre la selva y luego el hotel y la playa vamos a ir al bufet miren qué belleza ya conocemos este hotel porque mis papás tienen la membresía acá y ya yo creo que eso sería como la guarda que sabes que venimos estamos ya muy familiarizados del otro lado es la otra alberca que está como un poquito más privada y también está cerca de la bajada a la playa pero como les digo cuando hay bodas las bodas están ahí mira de este lado no hay pero de aquel lado sí hay so then we'll take those right there qué bello vamos a agarrar aquí y así estamos directamente con la vista a la playa vamos a comer cortico Usually it is a little Gorga moment ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le traje una quesadilla con chorizo. Viene chorizo. Creo que es ese. Es de chorizo. Yo me agarré un omelette con verduras, papas, chilaquiles rojos, frijoles y quesito. La hermana ya... ¿Ustedes entraron antes de que yo empezara? Porque pasaban así de omelette. Y trajeron conchas, oh my God, hay dos conchas. ¡Yes! Que yo me salgo en la puerta. ¡Gracias! Yo ahora no pienso tomar. Nos queremos hacer unos tatuajes de... Esos que usaban antes, ¿no? De la niña chiquita. ¿Cuánto tiempo que estos tatuajes... Corríganme, if I'm wrong. Estos tatuajes eran los de moda. Estos son los que nos queremos hacer ahorita. Porque ya nos hicimos unos. Pero miren, yo ya lo traigo todo faded. Y mi hermana se lo hizo allá. El día sí le quedó mejor. Se me borró el... el... este... corazón. Se me borró el... ¡No! Vamos, vente para acá. Vamos a intentar hacerlo. Espero que no nos distraigan. ¿Sí? Ok, ¿cuál quieres? No. No. ¡No! No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuánto es la quesadilla? De asada? Sí. Sí. Lo que ayuda. Lo que hayja. Lo que hay, ¿por qué? Lo que hay en el mercado. ¿Puedan ver? Oh, en lo que vamos prepara. Sí, en lo que va para mí. ¡Ahí, adelante! esto no llega, a lo que vamos a tomar. ¿Viste? ¿Qué? ¿Ya probaste si estaba picosa? Un salto de aguacales. ¿Ya no echamos con ganas? Sí, también. Me asumió que no está picosa. ¡Hola! ¡Helado! ¡Están tienen enchilada! Los tacos están... No sé cuál es la salsa, para que la pusiamos como de tres, pero también mi cosa. ¿Tienes uno? Yo le puse de la roja. ¿Qué es esa? ¡Ya! ¡Ya! Este va a ser el final del vlog el día de hoy. Ya llegamos aquí, de regreso al resort. Súper cansadas. Ya lo único que quiero hacer ahorita es quitarme el make-up, acostarme a dormir. Estoy súper, súper, súper cansada. Y prepararnos para el día de mañana. Gracias por mirar al final de este video. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido con nosotros. ¡Hasta mañana! ¡Bye!